Yo diría que es un partido que en defensa, la verdad es que no hemos estado mal, solo hemos cometido un error puntual al final, pero ofensivamente, a excepción del primer cuarto y algún momento, al principio del último periodo, la verdad es que yo creo que ha sido quizá el peor partido de la temporada, pero bueno, mira, al final esto es partido a partido, nos hemos metido en semifinales y espero que mañana tengamos otras sensaciones. Bueno, primero esperaremos a ver qué rival nos toca y hablaremos antes del partido de lo que tenemos que hacer y supongo que lo haremos mejor que hoy.